Hola, soy Gonzalo y yo soy María. Somos de Level 2, una empresa de salud y estilo de vida con una visión muy diferente de llevar un estilo de vida saludable. Level 2 proporciona un equipo de apoyo que le brindará una perspectiva completamente nueva sobre el manejo de su diabetes tipo 2. Los solucionadores de problemas en Level 2 sabían cuánto había cambiado a lo largo de los años en lo que conlleva ayudar a las personas con diabetes tipo 2, pero aún había docenas, incluso cientos de planes disponibles. Y se dieron cuenta de que la mayoría de estos planes estaban fallando a las personas a las que se suponía que debían ayudar. El hecho es que la mayoría de los planes están destinados al fracaso porque se basan en decirle a alguien cómo debe de vivir, recetar medicamentos, ignorar por completo el hecho de que nunca hay una talla única para todos. Entonces, Level 2 no es tanto un plan como un conjunto de herramientas, cada una diseñada para ayudarte a tomar el control de tu vida de una manera que funcione para ti. Algunas de ellas son herramientas digitales como nuestro monitor continuo de glucosa y otras se basan en consejos de estilo de vida saludable, trucos de cocina, trampas que no desviarán sus metas. Otras herramientas utilizan su tecnología de vanguardia para fomentar la experimentación al proporcionarle comentarios instantáneos sobre qué está funcionando bien. Todos juntos lo ayudarán a diseñar su propio plan personal midiendo su éxito todos los días. Con Level 2 no es necesario esperar a que el médico le diga qué también se encuentra. Lo sabrá en tiempo real y sabrá qué pasos tomar para mantener el control de su estilo de vida y tener éxito. La persona promedio que intenta perder peso realiza aproximadamente 10 dietas al año. ¿Por qué 10? Porque los primeros 9 no funcionaron. Todas esas dietas insisten que el individuo de repente se ajusta a un plan que nunca fue diseñado para ellos. Lo que hace que el programa de Level 2 funcione es que usted ayuda a diseñarlo para que sepa qué será adecuado para usted. Level 2 está aquí para ayudarlo en cada paso del camino con soluciones fáciles y viables y herramientas efectivas que lo ayudarán a tener éxito desde el primer día. Bienvenido a nuestra cocina, donde planeamos pasar mucho tiempo hablando de esas soluciones y herramientas. Le mostraremos cómo usarlas compartiendo consejos y trucos que han ayudado a miles de usuarios exitosos de Level 2 a superar sus propios desafíos de estilo de vida. Por ejemplo, verá cómo una comida saludable, como esta, puede ser económica, fácil y sobre todo, deliciosa. Porque cuando comes alimentos sabrosos y saludables, eso no es hacer dieta, es vivir bien. Encontrará muchos videos, herramientas, tecnologías en nuestra página de la red de Level 2. Cada uno relevante para usted para que pueda seguir avanzando a través de su propio programa personal y midiendo su progreso un dulce éxito a la vez. Este grupo de videos se trata de su alimentación. Le mostraremos cómo triunfar y estar mejor informado en la tienda de comestibles y comprender mejor los alimentos que come y cómo cocinarlos bien en poco tiempo. Luego hablaremos sobre el estilo de vida físico, que por cierto, no tiene nada que ver con ir al gimnasio todos los días. Y finalmente, no olvidemos lo importante que es hacer que su familia y amigos se unan a sus esfuerzos. Porque elegir llevar un estilo de vida saludable significa involucrar a quienes lo rodean. Fíjese a nuestros videos, herramientas y tecnologías de vanguardia sobre estilos de vida saludables aquí mismo en nuestra página de la red. Y gracias por vernos.